Ya, Barcinsu baja ¿Ubicando a Barcinsu que hace allá arriba? ¡No lo hagas Barcinsu, no lo hagas! ¡No, se va a tirar! Espera un tiempo ¡No, no lo hagas Barcinsu! Un buen rato en la serie chicos, hasta luego ¡No! ¡Para acá, para acá! Buen punto Vaya caca Regresemos a la casa gente ¿Cómo cambiaste de colores las camas? Ah, con tinta Ah Con las flores, con... ¿Qué onda? Ayuda ¿Qué fue eso? Ya, ¿serio? Ya, ¿qué proponen para la casa? ¿Qué proponen para la casa? ¿La colacha de mujeres? Ah, ¿para la casa? ¡Hagámosla más grande! ¡Más grande! Ya, y hagámoslo un poco más de piedra ¡No! ¡Perdí ninguno! ¡Uuuu! ¡Juete! ¡Perdí ninguno! ¿Qué? La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No van a romper la casa! Oye, una vez que vienen en todos los niveles, vienen con el toro después y con todos esos hueones después, así que no. Sí, pero ¿hay alguna vaca para quitarse el efecto? ¡Rottywolf! ¡No, no, no! O sea, no vienen, no vienen, nos miraron nomás. ¡Ya, yo lo mato, yo lo mato! Bueno... ¡No! ¡No, oigan, que después viene el Drácula después! ¡Viene hasta con Drácula después! ¿Drácula? ¿En serio? ¡Eso se pueden pacificar! ¡Sí, vienen con Drácula después! ¡Después vienen hasta el toro después! ¡Oh, me estoy moliendo hambre! ¡Me estoy moliendo hambre! ¡Pero se pueden pacificar! ¿Quién tiene comida? ¿Lo intentamos después? ¿En otro capítulo? ¡Ya, en otro capítulo porque ahora nos van a matar! Sí, no, y... Bueno, lo bueno es que el Drácula da el tron de la vida, así que eso faltaría bueno. ¡Qué Drácula! ¿Viene con un vampiro, por? ¿Un vampiro? ¿Con los locos? Sí. ¿Quién tiene comida? Eh, yo no. Nadie. ¿Quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? ¿Quién tiene comida? Yo se ponen a ser que era Guaman primero. Nadie quiere el amor. Como que casi nadie lo usa. Un villano, ¿vo? Dicen que ya va a ser en Black Panther 2. ¿Querés que aparezca? No sé. Puede ser. ¡O vamos a dormir! ¿Quién tiene comida? 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 T-Wolf ahora no Voy a tener que editar este video muy bien para que salga A ver si te llevas a valor Dame la casa millonaria que tenemos ahora Ni tanto O verdad Antes cuando casi nos mataron los monstruos en el primer capítulo La casa puede ser mejor, la casa puede ser mejor La serie de Green Lantern presentaría el origen de ayer linternas verdes a través de las décadas Entre ellos siniestro ¿Seria? ¿No sabíais que en HBO van a ser una serie linternas verdes? No, sabía No, este año debería estar, no, en 2022 debería estar la película de linternas verdes ¿Verdad? ¿Y Daven Flash? ¿Pero si la iban a hacer? Si la iban a hacer Si la iban a hacer ¿Pero? Si Pero será muy ¿Qué? Bueno, dijeron que iba a ser muy diferente como lo pensábamos Flashpoint Si No, tipo está un poco laguado Si Defendido No, pobre T-Wolf ¿Por qué tiene tanto laguación? T-Wolf, lo siento, pero te lagué hasta un poco T-Wolf 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 Oh si, 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 si Romeo, por que Romeo? No, pero como se hace, me acuerdo que una vez los lesos tenía como una granja así como súper buena Con pollos, pero aplastaban algo así Pero eso con dispensadores, con redstone, necesitamos ir a minar para eso Y el próximo capitulo lo vamos a minar, osea ahora Lo hacemos ahora nomas en el capitulo? Terminamos el capitulo ahora? No, pero el tercero lo grabamos ahora? Si Bueno Ya ya ya, despidamos, despidamos Y hasta aquí el episodio de hoy chicos, espero que os haya gustado Suscribanse al canal de T-Wolf, que es el único al lado mío Madre, soy yo Y hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Suscribanse a sus canales Y nos vemos gente, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Tres, chicos Y hasta aquí el próximo video ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal!